¡Tiene Cuauhtémoc, gol! Este es el famoso perrito, no como para presumirlo mucho, ¿verdad? Contra Celaya. Y Félix Fernández te dice que él no se da cuenta. No, nunca volteó. A Félix le platican ya después de que terminó el partido, pero Félix, el arquero del Celaya, en ese momento no se dio cuenta. Luego, este festejo con Víctor Salas frente a Chivas Rayadas de Guadalajara. Ahí está, matador, ¿no? Manderillero. Poniendo banderillas. Manderillero. Es de Manderillero. Este es el duelo frente a los roquinegros del Atlas. ¡Cuauhtémoc, la tiene! ¡Cuauhtémoc, la tiene! ¡Cuauhtémoc, la metió! Y ahí está el festejo, volteando a ver al área técnica del Atlas y a este hombre, Ricardo Antonio Lavolpe. La sonrisa de Lavolpe, ¿eh? Dijo, en el 2006 nos vemos, Cuauhtémoc, le dijo en ese momento. Te espero en la Copa del Mundo de Alemania. No, pues quién sí me imagina. Qué rincoroso, señor Lavolpe. Bueno, este es festejo con Damián Grosso, que en ese momento era el guardameta del Atlante. Sao Caetano. ¿Ese era Sao Caetano? No, pero el de Grosso sí eran los dos, eran dos festejos iguales en partidos distintos. ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! Pues... Tiene Cuauhtémoc con su... ¡Cuauhtémoc! 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 ¿Cómo le llama a esta? La Cuauhtémoc, ¿no? Esa era la jugada que hacía que con las dos piernas tomaba la pelota y se la pasaba por encima, no recuerdo el nombre. Y esta es la más clásica, ¿no? Sí, la Cuauhtémoc. ¿Sí, también? El clásico festejo del Cuauhtémoc.